Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Tengo algo muy así, estoy ansioso ¿Por qué? Porque ya me lo viene Navidad Ya pasó Navidad tristemente Pero ya me lo viene año nuevo Y quiero cambiar Me dijo porque, como ven, mira mi pelo Es color azul Verde o azul o como lo vean Pero me dice Paul, yo también quiero pintar el cabello Hay que hacer el dúo loco Para llegar al próximo año Muy colorido Es algo que nunca he hecho y pues Es la primera vez, hay que experimentar cosas nuevas Al cabo nada pasa Y pues quiero ahorita, vamos a ver Cómo se pinta Paul y cómo le queda el cabello Más que nada ahorita van a ver No va a ser todo el pelo completo Ni un pedacito como Mario, sino que van a ser Como rayos Rayos, que van a quemar el cabello Varios rayos, como zorrillo No, este, vamos a ver A ver cómo le queda al final Y pues les va a estar mostrando Paso por paso Sí, si no me queda bien Ahí, este, escriba en los comentarios ¿Y quién va a ser la responsable ahora? Hoy la responsable va a ser Mi mamá Hoy, este, ella sabe pintar el pelo También como sabe también cortarlo Que ella es la que nos lo corta Pero vamos a ver si Pues ya tiene bastante sin pintar el pelo Vamos a ver si puede Y no me queda mal Que de repente se me vaya cayendo Un mechón largo Me lo voy a tener que cortar Rafa ya todo lo largo Ojalá, le van a decir todo Ojalá y se le queme el mechón Para que se vea pelón Totalmente Para los que ya quieren que me corte el pelo ¿Verdad? Ojalá y se le caiga el pelo Y pues ahorita de todo modo Nos vamos a mostrar paso por paso Fíjate que me siento nervioso Porque cuando se lo estábamos pintando Mario Decía que le quemaba Y siento que a mí también me va a quemar No, no te A ti no creo que te queme Paul Porque tú tienes un gorro Un gorrito Y a mí no A mí fue así a interperie Y en cambio aquí Nomás te van a A sacar los pelitos Y te van a Te van a pintar cada mechón Ah, exacto Y pues es diferente Y parece un bebé grandote Tu vas a estar al babero Ahorita no le quedaba el sombrero Por cabezón Ey Es que tengo mucho pelo Mucha cabeza Como la foto de Spider Por Mario De la muchacha china Que se lo pone Y le queda la cabeza Es así como marciano Te está sacando el cabello Punto por punto Wow ¿Eres muy grueso? ¿O delgado? Ay No sé cómo se ve mejor Yo pienso que sí debe de ser grueso Amado Porque Así delgadito Se le va a ver muy raro Y como tiene el cabello Muy largo Mechoncito Va a quedar muy delgadito Pues bien Paul Ya finalizaron de sacarte todo el cabello Después de Sí fue una hora Casi una hora Sí, casi una hora Y ya ahorita mi mamá está preparando lo que es el peróxido y el polvo para despintar el cabello Para que se me haga amarillo como Mario Amarillo Como pelos de elote Para que se aclare Exacto, como pelos de elote Lo que veo Que es color azul ahora No entiendo por qué El mío era color blanco Es que es diferente color Mario No les vamos a decir que color es Ah, en serio No les hemos dicho Pues a ver Ustedes van a opinar ¿Qué les va a parecer? Sí, como vieron Ya me sacaron mucho pelo Van a decir en la calle Estos locos Con pelo pintado ¿Qué está pasando? No, pero fíjense que Pensé que iba a ser menos Pero casi casi La mitad del pelo La verdad Este proceso Es más tardado que el mío Sí Sigue todavía la decoloración Que es mucho tiempo Pues a ver ahorita Cuánto tiempo Le va a tardar a él En cambiar el color Vamos a ver si En dos horas Y ya le van a empezar A poner lo que es El decolorante Me va a pitar la ceja También mi mamá Ya te manchó La cara Ahí va De poco a poco Va agarrando Va agarrando forma Ahorita vamos a ver En una media hora A ver el cambio Vamos a ver ¿Qué color agarran? La primera media hora Pues bien Ya le acabaron de poner Todo lo que es el Soy doña Florinda Eres doña Florinda Ahorita ya terminaron De decolorar el cabello A Paul Y se lo forraron Para que agarre su proceso De media hora Sí, de aquí a media hora Vamos a ver el proceso A ver cómo se le aclara El cabello Y ahorita se parece A doña Florinda Soy doña Florinda Después de bañarse O me voy a echar un clavado Ahorita se me van a hacer Los chinos también Y pues sí En media hora Vamos a ver el cambio Vamos a ver El primer cambio Una eternidad Más tarde Oh, sí se le despintó Miren Les va a enseñar aquí Miren cómo se les dio No lo puedo ver Se le hizo blanco Ya es rubio Es Paulina rubio Parecen pelos de lote Ahora sí Y como él dice ¿Blanco? Sí, sí está blanco Parece Paulina rubio Te estoy diciendo A ti sí te agarró Más rápido Como que tienes El cabello más delgado Menos negro Bueno, más delgado Hola, rubia Margot Te van a chiflar No, pero sí está blanco Vamos a jugarlo, Mario Enjuagalo Bien, ahorita ya vamos A pasar a enjuagar el cabello Fíjate que ya lo vi, Mario Ya lo vi Y no inventes Quedó mi blanco Sí Ya otra pasada no creo No, ya no Tú ya no ocupas Porque ya te quedó rubio Hola, a ver Se te ve bien Paulina Déjate lo rubio Vas a parecer el gringo Y pues bueno Aquí ahorita Vamos a pasar A pintar el cabello A sacar el cabello Paul Sí Una pista ¿Les doy una pista? Tiene cuatro letras el color Ah, también, exacto Cuatro letras Hay varios colores con cuatro letras Sí Ah, pues por eso, tío Es una pista Tiene cuatro letras Está bien dada esa pista Ahí atínanle Damas y caballeros Les presento a... A... Paul Miren nada más Aquí tenemos a... Si Paul estuviera de espalda Le iba a llegar un hombre Y le iba a decir Hola mi güerita Y pues cuando Volviendo a enfrente Miren No inventes Mario Lo bueno que ese no es el color final Estuve mirando de espaldas Y parece una mujer, Paul Lo bueno que no es ese color Porque a ti no te favorece ese color ¿Tú qué opinas? Mamá No, pues no No, pues no ¿Qué opinas? Di algo Vas a decir lo mismo que la vez pasada Hola mamá No te creas Se lo estoy haciendo para que se quite su tentación Para mí no es agradable Fíjense que yo tenía la tentación de pintármelo desde hace un año Está bien Hay que renovar looks Ajá, exacto Cambio de imagen Al cabo el pelo vuelve a salir Paul Así te van a jalar de la dreña No se creas No, porque no es completo Mario Ah, bueno, sí es cierto Ahorita Es que como arriba nomás se ve lo que es el rubio Exacto No, pero abajo es negro Es negro, exacto Y pues ahorita ya van a empezar a ponerle lo que es el color Así es el color realmente, el verdadero Hace rato era nomás el decolorado Exacto Y ahora sí va el color real Ajá Y pues ahí ustedes opinen a ver qué les va a parecer Media hora Pero nosotros se los vamos a enseñar en segundos ¿Sale? Ah, en segundos Y es como le quedó el cabello Me quedó pues, fíjense que pensaba que me iba a quedar más rojo Pero es que al abrirlo sí se queda más rojo Fíjense poquito No se te nota mucho Ahorita nomás se nota en la cola Sí, en la cola se le nota mucho No, la verdad sí este Yo a mi parecer le hizo falta más hoy en la parte de enfrente Pero pues Es que si vean Aquí Ya suelto pues se le va a ver más rojo Exacto Se ve todo bien rojo Pero ya agarrado nomás lo que se ve es la cola Sí, porque no se ve mucho pues Pero ya suelto Suéltatelo, a ver Pero así extendido Pero ya agarrado Se va perdiendo Se quedó el color en la cola Ajá Y pues bueno este De todos modos Ahí dejen sus comentarios ¿Qué tal les pareció? Sí, pero yo pienso que Te vamos a dar más power Más rojo, quiere Mario Ahí opinan ustedes ¿Qué tal? Sí, exacto Porque sí, casi no se le notó Aquí está ahora la que le tocó Dar maquillaje Pintado de pelo En el spa De blanquita Le tocó hacer de todo el día de hoy Ahí también opinan Si quieren que se pinte el cabello morado Y pues ya como les decíamos Pues ahí está el cambio de luz de poder Que no se le nota mucho A mí sí se me nota más Porque pues hace puro mechón Ajá, de enfrente Y pues es un poco más Como que más llamativo Pues a mí pues me quedó No se ve mucho porque es rojo Pero vamos a ver también mañana A ver qué tal En el siguiente video Esperemos que les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos En las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí Ajá, exacto Aquí estarán apareciendo También recuerden Seguirnos a Facebook Que también les estará apareciendo Por aquí Sí, sí, sí Y denle el like Y seguir Que es muy importante también Que nos sigan ahí en Facebook También les piden aquí A la mamá Blaquita Que está aquí Que nos ayudó Me ayudó a Quitarme la idea De pintarme el pelo Bueno, esperemos Les haya gustado este video Y pues ahora sí Nos vemos hasta el siguiente video Mario Hasta la próxima Give me five Bye